Una patera con unos 30 inmigrantes a bordo desembarcó este viernes en una playa nudista en el municipio gaditano de Tarifa, en el sur de España, informan medios locales. En la grabación, difundida en las redes sociales, se observa como los tripulantes, ciudadanos marroquíes que habían cruzado el estrecho de Gibraltar, bajan de la embarcación ante la mirada de los bañistas y corren en todas direcciones nada más pisar tierra. Las autoridades dijeron que, pese a que la lancha fue interceptada, no pudieron impedir que ésta llegara a su destino. Este viernes el Servicio de Salvamento Marítimo de España rescató a 627 inmigrantes que viajaban a bordo de 35 pateras localizadas en aguas del estrecho de Gibraltar. El desembarco de los migrantes se llevó a cabo de forma escalonada en distintos puertos de la provincia de Cádiz, Cádiz.